Viernes por la tarde solo busco relajarme, tirar un par de tetas y tomar una cerveza Y deseo mi mellaba para comenzar la fiesta, un lugar de bailarines de esas traviesas Ya estaba instalado, todo marchaba bien, pero un tipo llegó imprimidándome Yo a ti te conozco, me debes un dinero, te presento a mi pistola, báilale perro ¡Hey tranquilo! ¿Cuántas armas? ¡Hey tranquilo! ¿Es confundido? ¡Hey tranquilo! No soy tu amigo ¡Hey tranquilo! ¿Qué pasa contigo? Lo creen calmar al hombre, se sentó en mi mesa, le ofrecí un cigarrillo con tremenda destreza Después de media hora, sus penas cotaba, evitaba los tequilas y le importa el mañana Le dije que olvidara la tan triste historia, pero algo sucedió y estalló con euforia Yo a ti te conozco, me debes un dinero, te presento a mi pistola, báilale perro ¡Hey tranquilo! ¿Cuántas armas? ¡Hey tranquilo! ¿Es confundido? ¡Hey tranquilo! No soy tu amigo ¡Hey tranquilo! ¿Qué pasa contigo? ¡Hey tranquilo! ¡Hey tranquilo! ¡Heine a ti mismo! ¡Hasta ahí! ¡Hey tranquilo! ¡Gracias a ti mismo!